Esta es una entrevista sin censura. Admito que desde la primera ocasión que vi el libro en el aparador, me llamó la atención por el título, La Vaca. Y hoy me siento muy honrado de recibir en este espacio sin censura al autor de ese libro, al autor mágico de Estados Unidos, de origen latinoamericano, conferencista, escritor, catedrático, egresado de Harvard, el doctor Camilo Cruz, a quien le agradezco mucho que nos acompañe. Doctor, ¿cómo le va? Hola, Vicente, yo fantástico, fantástico. Buenos días para ti y para toda la audiencia de allá de Chicago. Oiga, parecía una locura ponerle a un libro La Vaca. A ver, empecemos por ahí. ¿Cómo que surge esta idea de La Vaca? Mira, La Vaca, en la historia, en el libro, La Vaca es un animal que es el personaje central de la historia. Y es una historia en la cual La Vaca representa todas las excusas y los pretextos que no nos dejan triunfar. Y la historia, muy brevemente, es la historia de una familia que era muy pobre, 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 repobre, pero curiosamente, a pesar de su pobreza, eran dueños de una vaca. Y pues la vaca les daba la leche, que era el único alimento que tenían, pero les daba algo inclusive más importante, Vicente, y era que les daba la sensación de que por lo menos no estaban en la miseria total. Porque pues decían, bueno, somos pobres, pero por lo menos tenemos una vaca, ¿no? Ya otros quisieran tener su vaquita, ¿no? Y sucede lo inimaginable, y es que un día alguien les mata a la vaca. Y lo primero que tú piensas es que sin vaca, si con vaca eran pobres, pues sin vaca sí que se van a ir a la miseria total, ¿eh? Pero pues al no tener su vaca comienzan a buscar qué más hacer, cómo para comer, para poder alimentarse. Y en ese buscar por aquí, por allá, pues poco a poco comienzan a salir de la pobreza en que se encontraban. Y se dan cuenta que esa vaca que ellos creían por muchos años que era su posesión más valiosa, lo que en realidad había sido era una cadena que los había mantenido atados a una vida de conformismo y mediocridad. Y lo que yo le digo a la gente con esta historia, ¿sabes qué? Todos tenemos vacas, y a lo mejor nuestras vacas no son de las que dan leche y hacen muu, pero nuestras vacas son nuestros pretextos, nuestras excusas, nuestras justificaciones, que también nos mantienen atados a una vida de mediocridad y no nos dejan salir de ahí. Y entonces yo le digo a la gente, ¿sabes qué? Tienes que matar tus vacas, tienes que deshacerte de tus excusas y tus pretextos. Doctor, me imagino que usted escribió el libro pensando en esos empresarios para los que usted es consultor, hay que decirlo, el doctor Cruz es consultor de las más importantes empresas a nivel mundial, pero ¿pensó también en el impacto que iba a tener en el de a pie, en el hermano latinoamericano, en el hermano inmigrante? Lo que está contando es poderosísimo, doctor. No, totalmente, totalmente, Vicente, indudablemente que en un principio tú piensas y dices, bueno, este mensaje a lo mejor va dirigido a empresarios, a emprendedores, pero ¿sabes qué te das cuenta muy pronto? Que todos tenemos vacas, que todos tenemos excusas. La persona de a pie, como tú dices, el ama de casa, el estudiante, el padre, o sea, tenemos excusas para todos, tenemos excusas de por qué no podemos pasar más tiempo con nuestros hijos, tenemos excusas de por qué no nos está yendo bien, tenemos excusas de por qué estamos mal de salud, por qué no vamos al gimnasio, por qué estamos sufriendo de sobrepeso, porque, bueno, para todo, para toda ocasión tenemos una excusa. Y yo digo, mira, ¿sabes qué? El problema con las excusas es que hay varios problemas, y el primero de ellos es que cuando das excusas, ten la plena seguridad que mucha gente te las cree. Te las cree las excusas, no solo te las cree, sino que las comparte contigo, y entonces ahí sí, pues, que dices, no, pues, si ese y yo estamos en las mismas, entonces esto no debe ser una excusa, esto es verdad. Pero el gran problema con las excusas es que no cambia nada, no cambia en tu realidad. Si tú quieres salir de una situación de mediocridad, si quieres salir de una situación donde no estás logrando lo que quieres, y te inventas una excusa, pues eso te va a dejar exactamente en la misma situación y peor, porque ahora te puso en el papel de víctima. Y ahora, y cuando eres víctima, pues ya sientes que tú no tienes que hacer nada porque el problema no lo causaste tú. Entonces, fíjate ese gran dilema en el que nos colocan las excusas, las DACAS, como yo las llamo. Definitivamente. Y ahora que está en Florida, ahora que entiende esta comunidad inmigrante, yo he dicho que somos, desafortunadamente nos gusta aceptarlo o no, una comunidad acomplejada muchas veces, con miedo al éxito. Usted, ¿cómo entiende a la comunidad inmigrante en momentos de Donald Trump? Perdón que le pregunte y meta a lo político, pero pareciera que nos dan duro con todo y todavía nos cuesta trabajo asumir las riendas de nuestro destino y entender que el futuro de los hispanos en Estados Unidos, por ejemplo, solo como ejemplo, a pesar de que la vaca ha vendido cientos de miles, más de un millón de copias de sus libros en todo el mundo, pareciera que nos cuesta trabajo asumir ese papel de protagonistas en nuestro propio destino. Totalmente, mira, en mi libro yo tengo un trocito de un poema del gran poeta mexicano de Nayarit, Amado Nervo, y ese trocito dice, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y yo creo que el mensaje central del libro La Vaca es decirle a las personas, ¿sabes qué? Todos nosotros somos los arquitectos de nuestro destino. Tú tienes que aceptar la total responsabilidad por donde estás, por tu éxito, porque nadie lo va a hacer por ti, nadie. Esto no es responsabilidad de nadie, sino es tuyo. Y qué bueno que así sea, porque sabes lo que está en juego, son tus sueños, son tus metas, son tus objetivos. Entonces, si tú tienes esta vaca de que sí, pues yo quiero triunfar, pero es que en este país no me quieren, es que los gobiernos no apoyan, es que el alcalde nos discrimina, es que mi jefe no aprecia mi talento, es que mi esposa no me apoya, es que mis hijos... Entonces, siempre vas a encontrar a quién echarle la culpa, a quién señalar, a quién decir, no soy feliz y no he triunfado, y ese de allá es el culpable. Entonces, ¿sabes qué? Eso no cambia nada, eso no ayuda a nada. Entonces, yo digo, si tú aceptas esa responsabilidad total por tu éxito, de repente tomas control de tu vida y te conviertes en arquitecto de tu propio destino. Estamos platicando sin censura con el doctor Camilo Cruz, autor de diferentes libros, pero sobre todo La Vaca, la que le llamó más la atención a este servidor fue su obra La Vaca, porque habla de lo que hemos discutido en infinidad de ocasiones en este espacio. Conferencista, graduado de Harvard, consultor de las empresas más importantes del mundo. Doctor Cruz, ¿es La Vaca su obra maestra? Bueno, indudablemente que es la obra que más protagonismo me ha dado, la obra que ya ha sido traducida a 16 idiomas, han sido casi 3 millones de ejemplares alrededor del mundo, en más de 105 países tengo lectores de La Vaca, porque la gente se identifica mucho con ese tema. Obviamente acabo de sacar una obra con mi amigo Ismael Cala, presentador de CNN, sacamos un libro que se llama Cala y Cruz, las dos caras de la comunicación, un libro de cómo comunicar mejor nuestras ideas con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con nuestros clientes. Y ya ha escrito 36 libros, pero indudablemente La Vaca es el libro que más proyección ha tenido. ¿Qué se siente, doctor Cruz? Saberse leído, saberse apreciado alrededor del mundo, en más de 100 idiomas, más de 3 millones de copias vendidas, ¿qué se siente? Mira, pues yo creo que hay pocas cosas que sean tan gratificantes para un escritor, particularmente un escritor como yo, que escribe porque quiere influir positivamente en la vida de otras personas. Mi misión no es vender más libros, ni capturar más mercado, mi misión es, yo quiero tener una influencia positiva en la manera de pensar de otros seres humanos, particularmente de mi gente aquí en Estados Unidos, de estos inmigrantes con los que comparto tantas cosas en común, que hemos llegado con tantos sueños, con tantas metas, con tantos deseos de triunfar. Y a veces, como tú decías hace unos minutos, Vicente, pues nos acomplejamos, nos dejamos achicar, nos dejamos como que le damos demasiado poder a otras personas sobre cosas que nosotros debemos tener más poder. Así que para mí es muy gratificante el que la gente reciba también mis libros, que diga, oye, ¿sabes qué? Me encantó el libro, me ayudó a cambiar esta parte de mi vida, te agradezco mucho. Eso es una cosa inmensa, particularmente cuando te llama gente de China, de Rumania, de Grecia, de Croacia, que me dice, me encantó el libro La Vaca, no sabía yo que tenía tantas vacas, pues te da mucho placer a ti como escritor latino, ¿no? ¿Tienen alguna anécdota que le haya conmovido, tal vez hasta el llanto, que le haya cambiado la vida a usted, el escritor de La Vaca? Uy, no, mira, enorme cantidad, porque si hay una cosa que, pues las personas que nos dedicamos a escribir libros de desarrollo personal, de liderazgo, a lo mejor no sucede lo mismo con los novelistas, pero con nosotros, con las personas que escribimos este tipo de literatura, el lector que ha sido impactado siempre quiere poder dejarle saber a uno el cambio. Y Vicente, tú no te imaginas la cantidad de cartas que te llegan, de personas que dicen, ¿sabes qué? Estaba a punto de rajarme en la universidad, estaba a punto de tirar la toalla, estaba a punto de dejar mi familia, estaba, a veces, mira, y te lo digo con absoluta y total franqueza, personas que me dicen, estaba a punto de suicidarme, porque yo no veía salida, no veía dónde estaba, y cuando escuché su audiolibro de La Vaca o leí el libro que un amigo me lo prestó porque me vio desesperado, me puse a pensar que lo que yo tenía era un ganado, un corral de vacas del que tenía que salirme, y solo quería escribirle, porque le he dicho que ya he matado muchas de mis vacas y sigo matando vacas, porque quiero ser libre verdaderamente. Y Vicente, tú lees eso, y tú nomás dices, gracias Dios mío por darme esta oportunidad de influir positivamente en la vida de otros seres humanos, así que muchas de esas historias, gracias a Dios. Déjeme preguntarle, porque el programa se llama Sin Censura, y así Sin Censura, séanos honestos, doctor, ¿cuál es la vaca que más le ha costado dejar de lado, o matar? ¿Va arrastrando alguna vaca el doctor Cruz? No, mira, mira, te lo voy a responder de esta manera, Vicente, a mí hace poco en un seminario, en una feria del libro, perdón, estaba en Argentina, haciendo una feria del libro, y me dice, un lector se me acerca, en la sesión de preguntas y respuestas, y él me lo decía como para darme una congratulación, demostrarme su admiración, me decía, Camilo, ¿qué se siente ser libre de vacas? Y yo le decía, pues, ¿sabes qué? Tendremos que encontrar a alguien que lo sea, porque definitivamente no soy yo, yo siempre estoy matando vacas, porque inclusive en los logros, los logros mismos se pueden convertir en vacas, el hecho de haber logrado cierto alcance con un libro, te puede hacer pensar de que no, pues ya llegué, ya arribé, ya esto es la cima, y esa es una de las peores vacas, porque cuando crees que ya llegaste, ahí paras de crecer, entonces yo siempre, yo creo que la vaca más grande, con la que yo constantemente mato, porque hay unas vacas que las matas y se vuelven a regenerar, es esta vaca de creer que ya, que ya arribaste, que ya llegaste, que ya hay otras cosas, que a lo mejor a veces tienes esta soberbia de creer, que ya no hay nada, que ya lo sabes, ya lo has escrito, y ya hay pocas cosas que necesitas aprender, entonces yo siempre que se me trata de meter esa vaca, yo tengo que matar esa vaca y decir, no, yo estoy estudiando, yo soy un estudiante perenne, un estudiante constante del éxito, y todavía, es más lo que no sé, que lo que sé, es más lo que tengo que aprender, que lo que ya sé, así que esa es una vaca que me toca matar constantemente. ¿Quién es Camilo Cruz? Porque muchas personas dirán, es un tema tan sencillo, tan básico, pero tan profundo a la vez, ¿Quién es Camilo Cruz para tener esa sensibilidad de describirle a nuestra gente sus verdades? Porque creo que en eso se convierte la vaca, en un espejo, si me permite la expresión, doctor. Indudablemente, y es así, mira, y yo soy un inmigrante que llegué aquí a Estados Unidos, como llegamos todos, sin conocer a nadie, sin saber el idioma, sin dinero, sin hablar inglés, sin saber qué iba a hacer, lo único que traía era una maleta llena de sueños, llegué aquí hace 30 años, y pues llegué, y quedé como estamos todos, sin papeles, buscando qué hacer, dónde, qué haces, cómo luchas por esos sueños, mis papás eran maestros de escuela en mi natal Colombia, y pues llegué aquí, pero una cosa que yo sí tenía claro, y que quería hacer, era que yo decía, yo quiero triunfar, yo quiero salir adelante, yo quiero triunfar en lo que amo hacer, que era la ciencia, y pues bueno, como pude, entré a la universidad, aprendí inglés, estudié mi carrera, luego hice una maestría, hice un doctorado, inclusive cuando saqué la maestría, todavía no tenía ni papeles, estaba tratando de buscar y hacer cosas, pero yo dije, ¿sabes qué? Yo puedo o dar excusas, o escucharle a mis sueños, y yo sé que había muchos temores en un principio, y uno le daba miedo a muchas cosas, le daba miedo a estar en un país que no era el de uno, le daba miedo a hablar y que no lo entendieran, le daba miedo a estar en una parte donde uno se sentía que era una minoría, pero yo me puse a pensar y un día dije, ¿a qué le voy a creer más? ¿a mis miedos o a mis sueños? Porque no puedo creerle a los dos, entonces yo puedo dejar o que mis miedos se conviertan en mis vacas y no me dejen salir adelante, o creerle a mis sueños y apostarle a mis sueños, y por eso es que después de haber logrado las cosas que he logrado y de seguir trabajando, dije, esto es lo que yo quiero compartir con mi gente aquí en Estados Unidos, este deseo de que ellos sepan que todos podemos triunfar, que la semilla de grandeza está dentro de cada uno de nosotros, y que todos podemos salir adelante, y eso es lo que espero yo poder hacer por el resto de mi vida, seguir compartiendo este mensaje de esperanza, de ánimo, de optimismo, porque a mí a veces me preguntan, pero Camilo, entonces usted qué es, es científico, es profesor, es catedrático, es escritor, es conferencista, le digo, ¿sabes qué soy yo? ¿en mi corazón qué soy yo? Yo soy porrista, yo quiero echarle porras a todo el mundo que vaya corriendo tras los sueños, echarle porras y decirle, sí, tú puedes, dale, dale, y presentarle algunas herramientas que espero yo les puedan ayudar a ellos a lograr esos sueños y esas metas que están persiguiendo. Antes de que se nos olvide y antes de despedirlo, ¿dónde encuentra más nuestra gente, nuestro radio escucha, la persona que está al pendiente de censura, de usted profesor y de su obra? Mira, pues, obviamente mis libros están en todas las librerías aquí en Estados Unidos, los pueden encontrar en todas las librerías, Barnes & Noble, en Amazon, en sus librerías locales, en todas las librerías allá en Chicago, en Girón, o sea, y pueden aprender mucho más de mí en mi página de internet, camilocruz.com, me pueden seguir en Facebook, es camilocruzautor, si ponen camilocruzautor, ahí la primera página que sale es la mía, y le puedes dar un like, y yo todas las semanas estoy compartiendo videos, ideas acerca de cómo podemos relacionarnos mejor con nuestros hijos, cómo poder tener una mejor relación de pareja, cómo poder perseguir nuestros sueños en cualquier área, así que me pueden seguir en internet y ahí en Facebook también. Doctor, ¿qué piensa, dígame ya, por favor, ¿qué piensa de un personaje como Donald Trump, o de lo que dice de nosotros los inmigrantes, una persona tan iluminada y tan consciente como es usted? Dígame, por favor, porque yo soy un lengua larga, y he dicho cualquier cantidad de cosas y de adjetivos que le he puesto a Donald Trump, pero ¿usted qué piensa de una mente y de un discurso como el de este personaje? Mira, y con el debido respeto que me tiene, que le tengo a toda tu audiencia por sus creencias políticas y todo, yo siempre decía, y yo recuerdo que en Colombia había un dicho que decía, la ignorancia es agresiva, es increíble, pero la gente, hay algo, y en uno de mis libros decía, el sabio dice, en uno de mis libros, en el libro de comunicación con Ismael Cala, escribí yo una frase en uno de los capítulos que decía, el sabio habla porque tiene algo que decir, el necio habla porque tiene que decir algo, y yo creo que la necedad que ha mostrado Donald Trump es avasalladora, la ignorancia de reconocer el trabajo, el arduo trabajo de los inmigrantes en este país, de lo que han logrado, de lo que han construido, de que somos la fibra y la sangre que ha construido el éxito de este país, el poco respeto que tiene por las culturas, por las diferencias de otras culturas, por las mujeres, por lo que otras personas puedan creer, me parece a mí que lo descalifica totalmente, pero totalmente, de buscar no solo la presidencia de este país, sino cualquier posición política donde él crea, o quiera representar las creencias de una mayoría, así que yo también he sido muy vocal en este aspecto, yo sé que toda la gente que me sigue no cree lo mismo, y habrá muchas personas que tienen otras creencias, pero yo tengo que decir las cosas como son también, porque si no, entonces caería víctima de esa vaca que dice, mucho cuidado con lo que digas, porque puedes perder lectores, puedes perder esto, pero esa no sería tampoco manera de vivir genuinamente, así que bueno, pues esa es mi respuesta. Para despedirnos, doctor Cruz, y agradecerle este tiempo, esta plática, esta charla tan sabrosa, que espero que se repita cuantas veces usted pueda, porque creo que nuestros lectores, en el caso de usted, nuestros radioescuchas, en el caso de nosotros, son los que se benefician de escuchar a personajes como usted. ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta a Camilo Cruz? ¿Cuál es el sueño de Camilo Cruz? Después de tantos libros vendidos, después de tantas vidas reacomodadas, después de tantas anécdotas, después de tantos amigos como Ismael Cala, a quien también, si escucha esta entrevista, le mandamos un saludo. ¿Qué le hace falta a la vida de Camilo Cruz? No, pues afortunadamente, todavía le hacen falta muchas cosas. Yo creo que lo triste es llegar, y esa es yo creo que la peor vaca que hay, es llegar al punto de creer que nada te hace falta, que ya llegaste, porque si, o sea, y ahí, ¿qué más sigue? Si crees que ya lo tienes todo, si crees que ya arribaste, si crees que ya no necesitas más, pues ya estás listo, es para morir, y pasar a mejor vida, porque entonces ya no tienes nada que hacer. Yo creo que mi propósito siempre ha sido el mismo. Hace 25 años me senté y tomé un pedazo de papel, y dije, mi misión personal de vida, mi misión personal de vida, es poder influir positivamente en la vida de otros seres humanos, y eso es lo que sigo haciendo, y mientras sigan naciendo nuevos seres humanos, y mientras siga yo teniendo la capacidad de poder viajar, de poder escribir, de poder llegar a otras personas, me parece que esa es la misión que más me mueve, que más me hace vibrar cada día, que me hace despertar con entusiasmo, saber que todavía hay muchas cosas que puedo hacer para tocar la vida de otras personas, que a lo mejor han perdido la esperanza, que están en un atolladero, que no saben cómo salir, que tienen buenos deseos, pero no saben cómo convertir esos buenos deseos en acciones concretas. Así que mientras pueda seguir haciendo eso, voy a ser la persona más feliz del mundo. Déjele algo a ese inmigrante que arriesga la vida cruzando el desierto, que arriesga la vida nadando el río, que arriesga la vida tirándose en una balsa, y que llega a Estados Unidos, y desafortunadamente parece estar desaprovechando la vida, desaprovechando la oportunidad. A ese inmigrante que se siente triste porque está lejos, a ese inmigrante que no se siente ni de aquí ni de allá, a ese inmigrante que sueña con volver y no se da cuenta que se están yendo los años aquí en este país. Déjele algo a esa gente para despedirse, Mira, hace mucho tiempo yo escuché una frase que la tengo muy pegada ahí en mi oficina para recordarme siempre de ella, para que me recuerde qué es lo que estoy haciendo siempre. Y era una frase de J.C. Penney, el gran industrial norteamericano que decía, muéstrame un hombre con grandes sueños, y en él encontrarás una persona que puede cambiar la historia. y muéstrame un hombre sin sueños, y en él hallarás a un simple obrero. Y yo pienso, ¿sabes qué? No se vale el pasar por la vida creyendo que lo único que podemos ser es obreros, y obreros quiero decir trabajo, trabajo sin perseguir tus sueños. Tú estás aquí por una razón, tú le estás dando una mejor vida a tu familia aquí y allá, porque eso es lo que hacemos los inmigrantes, no solo mantenernos nosotros, sino darle una mejor vida aquí y allá. Y yo creo que eso es algo que vale la pena, y vale la pena. Y entonces yo quiero decirte a ti que me estás escuchando, si todavía no sabes, si todavía no te has reencontrado con esos sueños, esas metas que te hagan vibrar, toma tiempo para buscarlas. ¿Por qué es la única diferencia entre un hombre que puede cambiar la historia y un obrero? Es el tamaño de sus sueños. Ahí está el doctor Camilo Cruz, conferencista, escritor, catedrático, egresado de la Universidad de Harvard, autor de La Vaca. Yo le pido que busque La Vaca, por ejemplo, en librería Girón, ahí en Pinsen, o vaya al sitio de internet de don Camilo Cruz en www.camilocruz.com o búsquelo en Facebook, en Camilo Cruz Autor. Ahí se va a sorprender y se va a seguir llenando de esto que nos deja con esta entrevista. Doctor Camilo Cruz, le agradezco en el alma este tiempo para Sin Censura y a la distancia mi corazón lo abraza. Gracias, Vicente. Lo mismo para ti. Como siempre, nos vemos en la cumbre del éxito. Los temas, las noticias, los casos y cosas que a usted le interesan los escuchen Sin Censura con Vicente Serrano. Ni le busque.